¡Adiós! Entérese en qué lugar sufrieron ese ataque y cómo el abuelo de las menores logró capturar al presunto violador. Cámaras de seguridad captaron el robo de una cooperativa de ahorro y crédito. Les informaremos en qué ciudad se registró la acción delictiva y cuántos sospechosos quedaron detenidos. Los recién nacidos cuyas madres consumían la droga conocida como H, corren el riesgo de padecer el síndrome de abstinencia. ¿Qué institución les brinda la ayuda que necesitan? Nosotros se los daremos a conocer en pocos minutos más. Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a la Noticia de la Comunidad. De este día, martes 7 de junio del 2016. ¿Cómo están, amigos televidentes? 7 del sexto, ¿no? Así es. Y Enrique ya está listo también. Ya está listo, Enrique. Para dar la información. Enrique, contigo inmediatamente para recibir la información que tienes en el sitio en el que te encuentras. Hola, buenos días. Buenos días, Enrique. Claro que sí. Buenos días. Hola, Hugo, Rosalena, amigos televidentes. La verdad que el sol ya salió con toda su fuerza, como también se mantiene con fuerza el operativo de control que mantiene la Policía Nacional en este tramo de la vía perimetral y que cuenta con el apoyo también de la Comisión de Tránsito del Ecuador, principalmente para brindarle seguridad a las personas que en toda el área, bueno, a estas horas de la mañana están saliendo para dirigirse a sus lugares de trabajo, planteles educativos y, bueno, hay que decirlo, desafortunadamente se producen ciertos asaltos o hechos delictivos a estas horas por gente que anda a bordo de motocicletas. El señor ya fue multado. El señor de aquí, a ver, el señor de aquí fue multado porque no tiene una, la placa partida. Señor, ¿qué le pasó a su placa? Lo que sucede es que hubo un pequeño accidente y se me dañó la placa. ¿Hace cuánto fue el accidente? Hace como dos meses. No, pues, ya dos meses, ya pasó. Yo presenté la denuncia, todo. ¿Y usted sí se ha acercado a preguntar si ya está su placa y a ejercer presión para que le den su placa? No, ¿para qué? Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo, porque no solamente es presentar la denuncia, sino presentarse, requerir la placa y ahí obviamente ya creo que hasta por cansancio se la dan, porque no se la van a traer a su casa, no se la van a traer a su vivienda, no se la van a mandar por correo, no estamos en esos países. Aquí uno mismo tiene que acercarse y claro que hacer la gestión. Miren, el señor también fue multado, también. Y esto que, déjenme ver a qué se debe. Señor, buenos días, ¿por qué fue multado el señor? Ya, el señor fue multado por no llevar el casco de seguridad del niño. Ya, por esa forma se fue... Ah, no tienen un niñito ahí. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, desafortunadamente, bueno, el señor ya fue multado y tienen que tener previsto eso. Miren, el señor, por ejemplo, aquí tiene su placa, tiene sus retrovisores, no tiene ningún inconveniente. Eso no dura más de 10 minutos. Este tipo de operativos se realizan justamente porque lo ha pedido la ciudadanía en cada uno de las UPCs que se distribuyen, por ejemplo, en esta área, en este circuito. Y es que, precisamente, sí, a estas horas de la mañana se realizan ciertos hechos delictivos, como ya lo había dicho, en estos puntos en donde se abordan las personas, los buses, las motos, las tricimotos, el tipo de transporte que sea. Buenos días, Teniente Cumbal, cuéntenme un poco, ¿ha tenido éxito este operativo? Porque, bueno, aunque sí se han visto más infracciones de tránsito. Sí, estamos trabajando en el operativo con el Sidney Móvil. Estamos verificando antecedentes y documentos de las personas que transitan por este lugar. Pero no hemos tenido ninguna novedad de importancia. Solamente lo que tenemos conocimiento con el personal de tránsito es que se han dado 25 situaciones, dos detenidos y dos motocicletas que se llevaron detenidas de igual forma. Afortunadamente no ha habido armas de fuego, por fortuna. Sí, no ha habido ninguna novedad, se han revisado los vehículos totalmente, no hemos encontrado ninguna anomalía en ninguno de los vehículos. Qué bueno, me parece excelente. Teniente, ¿qué distrito es este? ¿Qué circuito? Este es el distrito Pascual, es el circuito Montebello. Oiga, cualquier novedad que tengan las personas, cualquier hecho delictivo, algo que vean, hay que llamar y hay que reportar al EQU911. Es importante que la ciudadanía comprenda que es la forma de ayudarnos en la seguridad, es tomando contacto en el momento que ven alguna anomalía que les pase a ellos o que les pase a alguna persona que ellos observen, tomando contacto con el 911 para poder avanzar a verificar la novedad y realizar el contacto pertinente y darle la ayuda respectiva a la ciudadanía en cualquier lugar del país, en este caso en el distrito Pascual. Perfecto, muchísimas gracias, Teniente. Y sí, si ve un vehículo sospechoso, si ve una moto sospechosa, si ve que están circulando de una manera anormal o que anda gente que aparentemente tiene unas actitudes un poco hostiles, reclame, perdón, denúncelo al EQU911. De todas las señas, Hugo, Roselena, ¿de qué color es el vehículo? ¿Cuántas personas andan ahí? Más o menos las señas que tengan. No sé ustedes, pero yo sí hago eso. Cuando yo veo algún hecho de estos que está medio sospechoso en el sector que yo me encuentre, pues automáticamente saco mi celular llamada gratuita al EQU911 porque, como yo lo digo, puede que a lo mejor no me afecte a mí o no me ataquen a mí, pero metros más adelante yo podría estar evitando algún tipo de desgracia o de hecho delictivo. Por supuesto que sí, definitivamente. De todas maneras, Enrique, estos operativos sirven justamente para darse cuenta de estas falencias que andan libremente por la calle y por las carreteras de la ciudad y del país, las calles y carreteras de ciudad y país. Y lógicamente, yo insisto en lo mismo que ya dije antes. Cuando es con uno, las cosas cambian. Algunos se oponen o critican porque los cogen o porque los defienden o porque los multan o porque los citan. Pero me encantaría saber, me encantaría saber qué dirían o qué dirán después si acaso este sujeto, esta persona, este ciudadano atropella a uno de sus familiares. Ahí me gustaría saber cuál es su reacción. Todos debemos colaborar en los operativos. ¿Sabes cuál es la reacción inmediata? Ahí las quejas. Tú sabes, tú sabes, Enrique, las autoridades no hacen nada. Están por gusto. ¿Qué es de la Comisión de Tránsito? ¿Qué es de la ATM? ¿Qué es de la policía? No hacen nada. Ah, pero porque lo tocaron. Pero porque lo tocaron. Y cuando hacen los controles, ¿por qué abusan? ¿No ves que estoy trabajando? ¿No ves que pierdo tiempo? Estoy apurado. ¿No ves que se me cayó? Se me acaba de caer la placa. Ahorita venía por ahí la placa, se me cayó allá, creo que se me quedó. Ayer se me perdió, no tengo plata. Cuando el problema de fondo es que salieron tarde y andan apurados por ir a hacer sus labores cotidianas. No tengo plata para sacar porque tengo hijos, porque yo no soy vago, porque no tengo tiempo. Esas son las diferencias. Que cuando es contigo es una cosa y cuando no es contigo es otra cosa. Cuando te conviene es una cosa y cuando no te conviene es otra cosa. Y ya hemos visto, acabamos de ver más temprano al señor preocupado, indudablemente, un hombre trabajador. Sí, pero si trabajas a través de, por ejemplo, tienes un carro, trabajas a través de ese carro, no tienes la licencia, ¿qué estás atentando? ¿Contra tu propio trabajo, pues? Porque trabajas con el carro, pues. Exactamente. Y después vienen los reclamos cuando... Exactamente, Enrique, es facilito. Tú trabajas con el carro y no tienes la licencia. ¿Qué crees que puede suceder, como en este momento? Que te van a coger, te van a detener o te van a incautar el vehículo, lo van a llevar al cachón. Muchos hacemos cosas a través. ¿Tres meses? Primero se ponen los zapatos y luego las medias. Exactamente, son como Superman. Primero se ponen el pantalón y después el calzoncillo. Entonces, así no es la cosa. Gracias, Enrique. Más adelante volveremos a conversar contigo. Buenos días. Gracias y buen trabajo que hacen los uniformados en ese sector. Trabajo en equipo. Así es. Vamos con más información ahora. Un estudiante de un colegio recibió varias puñaladas por resistirse al robo de su teléfono celular. Bueno, y la agresión se registró en las inmediaciones del plantel educativo ubicado al norte de Guayaquil. Terrible esta situación, Rosalena. Veamos. Aquí fue una de las puñaladas. Sí, ahí fue y aquí en la espalda. Otra puñalada. ¿Cuántas en total le dieron? ¿Cuántos cortes? En la espalda tiene como ocho. Por resistirse al robo de su teléfono celular, este estudiante de colegio recibió varias puñaladas en distintas partes del cuerpo. El adolescente fue abordado por un sujeto mientras salía del plantel educativo en compañía de su novia. Le quiso intentar robar y entonces él no se dejó robar y sacó una tijera. Y con la tijera le dañó la cara, le dañó la espalda. Al reconocimiento médico legal se ha establecido una incapacidad de cuatro o ocho días. Ocurrió a las siete de la noche de este lunes. El colegio está ubicado sobre la avenida Casuarina, a la altura del sector de Inmaconsa, en el noroeste de Guayaquil. Él está en la vespertina y todo eso es sólido, no hay luces y por ahí es peligroso. ¿Es la primera vez que a su hijo le hacen esto? Sí, primera vez. Pero ya cuando él avanzó caminando, ya él se vio bañado en sangre. Y para esto, para casualidad de la vida, yo paso en la moto con mi esposo y lo veo. Y ahí es que lo llevamos hasta la entrada de la ocho y ahí un policía nos ayudó a que un patrullero nos lleve a prestarle auxilio. Según el afectado, el agresor es ex-alumno del centro educativo y aparentemente actuó en compañía de otro estudiante. Él lo atacó el que no estaba uniformado, pero según los comentarios de las otras personas cuando ya lo vieron en el estado que estaba, dijeron que él lo habían visto, pero él era estudiante el año pasado. Al alumno le suturaron en total 20 puntos. Su progenitora dejó asentada la denuncia en la Unidad Integrada de Justicia para que se inicien las respectivas investigaciones. Mañana voy a llevar la denuncia al colegio para que ellos me ayuden a localizar al que lo agredió. Informó Jorge Salazar. No, no. Qué terrible situación que ha vivido este jovencito por no dejarse robar. Lo menos que podemos decirle es, por favor, entreguen nomás el celular, entreguen lo que tenga el celular. Para evitar tantas cosas. Porque esta gente no tiene límites. Padres de familia aconsejen a sus hijos que no resistan. No se resistan al robo. Ya tenemos bastantes casos. Estamos viendo algunas consecuencias. Hay gente que muere por eso. Graves. A algunos les ha costado la vida incluso, así que por favor. No tienen respeto para nadie. Y otra cosa. Para los menores de edad. A los peores. Que dice el joven que se trata de un ex estudiante del plantel acompañado de uno que es estudiante del plantel. Por eso dice la señora, la madre, que va a ir al plantel a poner la denuncia. Me imagino que el plantel, si él lo ha reconocido, lo ha visto, el plantel debe tener la ficha técnica, o sea, la ficha de este muchacho que estudió ahí. Y la del que está estudiando ahí, que era compañero del que lo apuñaló, del que le robó. Lo principal es que no se resistan. Es muy peligroso. Miren ustedes, felizmente, las consecuencias no pasan a mayor. O sea, gracias a Dios. Pero ya hemos visto. Hemos visto otros casos. Cinco asesinados, mujeres embarazadas, señoras y todo tipo de... No tiene respeto por nadie. Muertos por resistirse a estos delincuentes. Tenemos que precautelar nuestra propia seguridad. Vamos ahora a más información. Dos adolescentes españolas de padres ecuatorianos denunciaron haber sido abusadas sexualmente. Esto habría sucedido al norte de Guayaquil. Un hombre las amenazó con un arma de fuego y luego las trasladó hacia un terreno abandonado. El delito se habría llevado a cabo el pasado 8 de mayo, alrededor de las 19 horas, cuando las adolescentes de 12 y 15 años salieron desde el norte de la ciudad para dirigirse hasta un centro comercial. Mientras esperaban taxi en la avenida Francisco de Orellana, fueron sorprendidas. Las encontró y se las llevó con una pistola a un descampado y ahí hizo lo que él le dio la gana con las velas. Le robó los teléfonos, le robó los zapatos. Casi un mes después de los hechos, las adolescentes y sus familiares se encontraban en un parque de diversiones cuando fueron interceptadas por un desconocido quien les habría pretendido robar. En ese instante ellas lograron reconocer que se trataba del mismo sujeto. Presas del pánico, gritaron pidiendo ayuda. Y me fueron a avisar a la casa, yo salí, corrí y lo buscamos hasta que lo encontramos este hombre. La comunidad que observó la valiente acción del abuelo decidió ayudar en la captura del mismo. Y se me escapaba y la gente me ayudó a cogerlo y ahí la gente lo lichó, o sea, hasta lo querían matar. Cerca mismo, por ahí mismo, por ahí mismo, por ahí mismo, por ahí mismo, porque me habían dicho que este regresa siempre ahí y ha regresado. Bien lo que me dijeron, este regresa porque mire y regresó. Yo soy el bien ladrón, yo tengo 14 detenciones y yo he entrado y salido por robo, por ladrón. Yo soy el bien ladrón, yo no soy violador, yo soy el ladrón. Quienes viven cerca al terreno donde se produjo la violación aseguran que no es la primera ocasión que les toca ser testigos de hechos como esos. El individuo cogía a la chica, la arrastraba y la chica no se dejaba, a pesar que no se dejó. Un amigo dice, oye, están cogiendo a una chica, ya vamos a auxiliar. Nosotros vinimos a auxiliar. Eso es que eso es siempre, ¿no? ¿Qué le puedo decir al mes? Tres veces. Por ello solicitan se tome controles pertinentes a fin de evitar que las acciones se repitan. O sea, resguardo para acá, porque esta es una avenida que casi nadie entra para acá. Porque vienen a violar, vienen a robar, vienen a dejar a la gente botada, amarrada. Son españolas. O sea, una ya lleva un año que viene, la otra tiene dos meses que recién llegó. Y por lo que ha pasado, se regresa de nuevo a España. Informó José Morales. Detienen a presunto delincuente que mantenía en su sobra a un grupo de moradores de la ciudad de La Marta de Roldós, en el norte de Guayaquil. Pero de la captura, la policía decomisó además un arma de fuego y varios sobres que contendrían droga. La captura del presunto delincuente se realizó a través de un allanamiento por parte del grupo de operaciones especiales de la policía nacional en la ciudad de La Marta de Roldós, en el norte de Guayaquil. Al sujeto se lo acusa de mantener en su sobra a un grupo de habitantes del sector. He ordenado la aprehensión de este sujeto a fin de que, en audiencia de formulación de cargos, el juez penal de turno, resuelva la situación jurídica. Agentes de Inacet manifiestan que este ciudadano mantiene en su sobra el sector de La Marta de Roldós. Durante la redada, los uniformados decomisaron un arma de fuego y 42 sobres de droga, que al parecer se encontraban listos para ser comercializados en la zona. ¿Y lo denunció el sospechoso? La víctima, la víctima ahora se encuentra presentando la denuncia, manifiesta que por una discusión que han mantenido, ha rastrillado el arma y ha intentado detonar, pero no ha salido ningún disparo. Procediendo posteriormente, al ver que no salió ningún disparo, procediendo a darle con la cacha de la pistola en la cabeza. El sospechoso fue identificado como José M., de 36 años, quien registra dos detenciones anteriores por robo y asociación ilícita. Informó Jorge Salazar. En Quito, el accionar de los delincuentes que robaron una cooperativa de ahorro y crédito en el sector del Cuembo fue grabado por las cámaras de seguridad del sitio. Así es, ahora veamos el desenlace de esta información. El asalto se perpetró el pasado viernes en horas de la tarde. Una de las cámaras de la cooperativa de ahorro y crédito registró los dos minutos de terror que vivieron clientes y empleados de la entidad financiera. Primero ingresa un sujeto que bloquea al guardia de seguridad y segundos después aparecen en escena otros dos, quienes para evitar ser identificados, llevan capuchas y gorras. Este tipo de personas que ingresan a las entidades bancarias a cometer este tipo de delitos generalmente saben que están siendo vigilados a través de dispositivos técnicos. Y es por eso que ellos caracterizan su fachada al utilizar diferentes prendas. En este caso utilizan gorras, utilizan vestimenta que tenga capuchas y con eso tratan de tapar su verdadera identidad. Con arma en mano, uno de los sospechosos se dirige hasta uno de los escritorios donde está una señora con su pequeña hija. Son obligados a ponerse en una esquina de un sofá mientras los otros se dirigen a las cajas en busca del dinero. Los segundos corren y nuevamente uno de los delincuentes vuelve a la escena inicial como marcando territorio. Este componente estructural de cuatro delincuentes o cuatro sospechosos, más dos vehículos, fueron los que gestaron la acción delictiva en esta cooperativa en el sector del pueblo. El asalto empezó a las 16 horas con 37 minutos y terminó a las 16 horas con 39. Cuando van saliendo con algo entre las manos, en el parqueadero les esperaba un vehículo sin placas y que estaba reportado como robado. Según las investigaciones, también utilizaban un taxi para realizar tareas de inteligencia. Y levantó información respecto a la ubicación del guardia, sistemas de videovigilancia, presencia de personas al interior de la entidad bancaria. En otro video quedó registrado cuando llegan hasta una cooperativa de ahorro y crédito en el sector de Llano Chico. Uno de ellos se baja y amedrenta al guardia. Serían los responsables de al menos cinco robos bajo la misma modalidad en Puengasí, Antiguo Aeropuerto, Guamaní y Cuenbo. En el vehículo andaban a cargar o cortaban las placas de identificación del vehículo. Agentes de la VAC lograron la captura de dos de los sospechosos quienes descansaban en un hostal en el norte de la ciudad. Entre las evidencias, parte del dinero, dos armas de fuego, ropa. Algunos otros artículos, como los dos vehículos en los que acostumbraban a movilizarse, en Quito informó Iván Casamengo. Y la Dinased investiga el crimen de una mujer que fue apuñalada por su conviviente que luego se ahorcó en el noroeste de Guayaquil. Según se ha informado, el hombre dejó una carta pidiendo disculpas o perdón a su familia por esta tragedia que causó y que conmocionó al sector. Impactados y conmovidos se encuentran los vecinos de la pareja que fue hallada sin vida en el sector de Florida Norte. La mujer fue asesinada con varias puñaladas y luego su conviviente se suicidó. Yo solamente escuché un grito, pero yo pensé que le estaba pegando. No escuché nada más. Solamente el grito, pero ella no le dejó auxilio ni nada, solamente gritó nada más. Yo pensaba que los niños estaban arriba, los niños vinieron después, los había mandado al ciber y ahí fue que empezó a gritar, a gritar papá abre, papá abre. ¿Qué le hiciste a mi mamá? Y ahí al ver que no abrían, ahí fue que se tuvo que forcejear la puerta para abrir. Se encontró dos cadáveres, uno es por objeto de femicidio y el otro por suicidio. Una persona de sexo femenino que presentaba varias heridas de arma cortopulsante y un sujeto que se encontraba pendiendo sobre una viga. La DINASET investiga el caso. Nuestro personal de criminalística en el sitio del suceso pues levantó varios indicios, como un cuchillo. Adicionalmente encontraron una carta disculpatoria pues donde el conviviente de la señora pues pedía disculpas por la fatal decisión que él estaba tomando o iba a tomar ese momento. La pareja ya había tenido problemas anteriormente según relataron los familiares. Hace un par de semanas habían peleado, ella lo había agotado, pero después se arreglaron, sí, ya tenían problemas. Pero ellos se arreglaron y ya estaban tranquilos y ahora la una de las noticias que mató y se arco él. Ellos venían manteniendo problemas sentimentales de carácter personal. Obviamente eso sería lo que a la final pues le hizo tomar esta fatal decisión al hijo viviente de la señora. El femicidio y posterior suicidio se registró en la parte alta de esta vivienda. Lo conocían porque ya tienen más de un año que vivían ahí. Los hijos ya ellos se fueron, se los llevaron los familiares. Los dos eran de Monavides y Pijato. Parece que se los iban a llevar allá. Informó Roselena Vascones. Una cámara de nuestro informativo captó algunas infracciones cometidas por conductores de buses que no respetan las leyes de tránsito. Esto al volver. Una cámara de nuestro informativo captó algunas infracciones cometidas por conductores de buses que no respetan las leyes de tránsito. Esto más adelante. Ahí están los números telefónicos para que se contacten con nosotros al 099-016-7475, 099-930-3498 o al 099-609-6295. Nos puede llamar o también enviar mensajes vía correo electrónico o también por WhatsApp. Ahí están los Twitter enviados por nuestros amigos televidentes. Este es enviado por Estrellita Solitaria. Indica buen día a ustedes en Pascuales, sector Paquilla. Se ruega control de la sanidad por criaderos de cerdos. De noche no se soporta el olor. Hay lugares específicos para criar cerdos. Está prohibido hacerlo en cualquier parte. Eso se tiene que respetar. Alejandro Sotomayor indica. Tres semanas de publicación y las autoridades competentes no hacen nada. Ya va a cumplir el año. Esto es en Pradera 3 y ahí están las fotos de las calles destruidas. Un llamado de atención entonces se pide la respuesta de las autoridades. Este es enviado por Bolívar Solís. Buenos días, señor Gavilanes. Solucionado el alumbrado en el parque de la ciudad de Las Orquídeas, Manzana 1064. Gracias, ahí está. Nosotros justo la semana pasada estábamos indicando este problema. Y gracias a Dios ya ha habido respuesta por parte de las autoridades. O otro caso resuelto por la noticia en la comunidad, en Las Orquídeas. Ellos se quejaban porque dicen que no tenían alumbrado, estaban quemados, las luminarias quemadas. Y ahora hubo respuesta. Galo envía esta información. En la cooperativa 9 de octubre está llena de trailers. Me imagino que esto perjudica el tránsito vehicular en la zona, el normal tránsito. Elizabeth, Dios los bendiga, muchas gracias. Por favor, ayúdenos con las calles y alcantarillado en la Sergio Toral. Esto es al noroeste de Guayaquil. Necesitamos ayuda urgente. Ya hay varios pedidos justamente en esta cooperativa del noroeste de Guayaquil. Piden ayudas porque las calles están totalmente destruidas. Bueno, nos enlazamos inmediatamente con Luxiola Salazar, que nos tiene información desde el sitio en el que se encuentra. Luxiola, buenos días. Buenos días, estamos en la cooperativa 29 de abril en la plaza, que se encuentra justamente en la calle principal. Y vamos a hablar acerca del precio de los productos. Esto a raíz del incremento del IVA del 2%, del 12 al 14%. Y justamente hay productos, hay productos de primera necesidad que no han subido de precio, no así otros. Pero vamos a consultar precisamente con el vendedor de este local, porque la semana pasada justamente había compradores que aseguraban que algunos productos se habían subido de precio. ¿Cómo está, caballero? Buenos días. ¿Aquí en su local? Sí. ¿Hay productos que han subido? No, bueno, han bajado. ¿Han bajado? Sí. ¿Qué tipo de productos? Por ejemplo, los quesos, los huevos, han bajado. Denos un ejemplo. El queso, la libra, ¿cuánto costaba antes y ahora? Tres dólares. Dos ochenta, dos cincuenta, ahorita vale dos veinte ya. ¿La libra de qué? Eso, tu yoyo. ¿Usted dice, desde cuándo cambió el precio? Yo no, quince dios ya. ¿Son los quince dios? Sí, bajó. ¿Qué otro producto? Sí, por ejemplo, los huevos, ahorita, ahí está el tres veinte, huevo grande. Los pequeños, tres dólares la coveta. ¿Cuánto? Diez covetas por un dólar, ahí están los precios. Diez huevos por un dólar. Diez huevos por un dólar, sí. ¿Quince dios cuál era el precio? Ya era ocho, siete por un dólar. Sí. Muchísimas gracias, ¿cuál es su nombre? Gabriel Naula. Lo que nos está contando en este momento, ¿cómo está, caballero? Buenos días, ¿usted cómo ha visto el precio de los productos en estos últimos días? Aquí todo serio, siempre yo compro aquí el queso dos veinte, el huevo tres veinte, esto nunca está todo. ¿Más barato, incluso él menciona, no es verdad, que hay semanas anteriores? Más barato, a veces baja también el valor. Son productos de primera necesidad en las tiendas, ¿otro tipo de productos que usted haya notado un incremento del precio por el IVA? No, no, aquí no hay ningún incremento. Yo compro casi la mayoría de los días. Muchísimas gracias. Bueno, al menos aquí estamos en la isla Trinitaria, ya hemos escuchado a un vendedor y a un consumidor que manifiestan que no han subido el precio de los productos. Voy a conversar ahora con el dueño de este puesto. ¿Usted vende lo que es detergente, suavizante, jabones? ¿Usted ha notado, el distribuidor, usted le ha incrementado el precio de estos productos? Sí, sí me ha aumentado. ¿Desde cuándo? El día que subió el IVA. El primero de junio. Sí, el primero de junio. Denos un ejemplo, de algún jabón, por ejemplo. Ya, el jabón costaba 35, ahora tengo que venderlo a 40 porque... ¿Qué jabón, el de lavarropa o el de lavarropa o el de lavarropa? Claro, todos los jabones que tengo aquí, por ejemplo, este aquí vale... El Ale vale 35, ¿no? 35 vale Ale, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y mucha atención porque en este momento empieza ya un operativo de control a cargo de dos comisarias. En este momento ya llegó la policía y llegaron también las autoridades para comenzar a recorrer cada uno de los locales del mercado de la 29 de abril en la isla Trinitaria y empiezan por revisar el estado de las balanzas. Voy a conversar rápidamente con una de ellas. Buenos días. Buenos días. Específicamente, ¿ustedes qué van a controlar aquí? En este momento estamos haciendo un operativo de control de precios en todos los productos de primera necesidad, verificando que no sufran ningún incremento del 14%, al igual que estamos también controlando que las pesas, las balanzas se encuentren en buen estado. ¿Ustedes han recibido denuncias al respecto? Por supuesto, es por eso que estamos intensificando los operativos, para poder así controlar que no haya alza de precios en productos de primera necesidad. ¿Qué tipo de denuncias, por ejemplo? Que por lo general algunas tiendas están incrementando los precios en el arroz, el azúcar, sal, leche, productos como agrícolas, como el choclo, la papa, la zanahoria. Entonces es por eso que hoy hemos denominado este operativo de control de precios. Muy importante entonces que la ciudadanía tenga en cuenta esto, los productos de primera necesidad no tienen que incrementar el precio por el IVA. Correcto, así es. Nosotros por eso estamos haciendo este operativo de control en conjunto también con el señor intendente, nos encontramos realizando estos operativos para así verificar que las tiendas cuenten con la lista de precios. En este caso la señora no cuenta con la lista de precios, por eso estamos tratando de exigirles que ese es un cumplimiento que ellos tienen que hacer, ¿no? Tienen que tener su lista de precios porque la ciudadanía en el momento de venir a realizar sus compras, no van a saber en qué precio ellos están ofertando lo que tienen. Ok, bueno, si me puede acompañar nuestro compañero camarógrafo, vamos a entrevistar entonces a la propietaria de este local. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Mbelina Paguay. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tiene la lista de precios? Me olvidé de ponerme impuestos. Es decir que usted sí sabía que tenía que colocar la lista. Sí se temía, sino que como estaba sucia, sacamos para limpiar, me hemos colocado. Digamos que un pequeño descuido, pero a partir de hoy ya le va a colocar nuevamente. Ya le va a poner, ya le va a poner. Muchísimas gracias. Bueno, continúan, no han encontrado otra irregularidad aquí en este local, entonces las autoridades van a continuar en cada uno de los locales en esta plaza que se ha ubicado en la calle, en esta de la calle principal de la cooperativa, 29 de octubre, operativo también que cuenta con el apoyo y el resguardo de la Policía Nacional. Ahora, aquí hay un mini comisariato, las autoridades acaban de entrar, están pidiendo, están pidiendo dialogar, están buscando cuál es el propietario, el encargado de este negocio, y están constatando efectivamente aquí, aquí sí hay una lista de precios. Bueno, es que como todos somos hermanos por ese accidente, ese no se afecta a nada. ¿Todo se nos viene igual? Claro, igual. ¿Los precios han subido? Los clientes, claro que bajan un poco, pero igual. ¿Siguen con los mismos precios? Claro, claro, pero si tenemos precios anteriores, ¿por qué vamos a subir? Correcto. Estamos correctamente contentos por esa... ¿Por la iniciativa? Claro, pero no nos afecta nada. Aquí podemos verificar que el señor sí cuenta con la lista de precios, ahí tenemos que la lechuga la venden 45 centavos, la papachola 25, estos precios son papachola por libra 25? Por libra sí. Por libra, perfecto. Y lo relacionado a embutidos, ¿cuál es el costo de los embutidos? Ahí está, ahí está el costo. Están marcando, están metiéndolo con el precio de PPP. ¿Qué pasó con el precio de...? Dos treinta, la avionesa, la mortadela, el taquito de aquí. ¿Precio de los embutidos? Perfecto. ¿Los embutidos tampoco tienen que incrementar? Tampoco tienen incremento de IVA, todo se maneja como productos de primera necesidad. Sí. Bueno, entonces estamos con la comisaria Ivette Zúñiga, que está encabezando entonces esta acción de control. Aquí ya hay amas de casa que están comprando para la comida del día. ¿Usted ha notado incremento de precios en los últimos días en qué productos o no lo ha notado? No, hasta ahorita no. Todo sigue igual. Sí. ¿Usted con cuánto sale a comprar diariamente para el almuerzo? Yo salgo con mi mamá. ¿Usted es su mami? ¿Cuál es su mami? A ver, señora, buenos días. ¿Cuánto usted gasta diariamente para la comida? 60 dólares. No, diariamente, usted tiene un negocio. Sí. Ay, 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 ¿y con esos mismos 60 dólares ha podido comprar todo esta última semana? ¿Ha notado incremento de precios en algo? No, lo mismo. ¿Está lo mismo? Sí. Bueno, aquí en la Isla Trinitaria, entonces, al parecer, no ha habido incremento de precios, como sí se ha denunciado en otros sectores de la ciudad de Guayaquil. En ese momento están comprobando el buen estado de la balanza, que no esté adulterada y puedan vender con el peso correcto. A los consumidores aquí en esta local tienen varias balanzas y ahí nos indica que está bien. Sí, perfecto, dos libras. Está muy bien el precio. ¿Cuál sería la multa en caso de que ustedes encuentren una balanza adulterada? ¿Cuál es la sanción? La sanción es que procedemos al decomiso de la balanza. Procedemos al decomiso y esto de aquí lo llevamos y es entregado a la Policía Nacional. ¿Y si algún comerciante ha estado incrementando el precio de un producto de primera necesidad? También va a haber una sanción. El señor Intendente, más adelante creo que va a conversar directamente con ustedes y les va a mencionar cuáles serían las sanciones previstas para los dueños de los establecimientos que cumplan con la lista de precios y en especial con el alza de precios de primera de productos de primera necesidad. Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, más adelante va a estar el Intendente General de Policía del Guayaquil en la noticia, en la comunidad, para conversar precisamente sobre este tema. El alza de precios en algunos productos con el incremento del IVA. Sigo el informe y regresamos a Estudios. Gracias, Luxiola, por esa información. Qué bueno que se estén dando esos operativos en todas partes, incluyendo en las tiendas de los barrios. Y pedimos a la ciudadanía, a los amigos televidentes, que si tienen alguna queja, denuncien o también puede escribirnos al Twitter, a RobertS-la Noticia. Gracias, Luxiola. Más adelante contigo. Ahora vamos con esta información. Las autoridades indican que tanto el alcalde como los explosivos iban a ser comercializados. Veamos. Como que faltan todavía seis meses para que termine el año, pero acá se quisieron adelantar. Y es que un operativo de estupefacientes logró el decomiso de varias dosis destinadas al microtráfico. Pero los agentes también se encontraron con gran cantidad de explosivos, conocidos como camaretas, dejando sorprendidos incluso a los integrantes que realizaron la acción. Unos dos mil camaretas ya elaboradas, ocho libras de mecha artesanal improvisadas, varias fundas de insumos para la elaboración, es decir, las sustancias químicas para la elaboración de las camaretas. De este operativo, dos viviendas fueron allanadas. Una persona detenida para investigaciones. Las autoridades no imaginaron que en el lugar se elaboraban las camaretas y que el explosivo podía afectar a los habitantes de la zona. Una detonación de toda la sustancia química que se encontraba aquí podía afectar lo que es de una cuadra a la redonda. En el domicilio se pudo encontrar con sustancias que eran la fiscalización, como es de heroína. Todo eso se llevó a cabo en las calles 21 y Francisco Segura. Fiscalía llegó al sitio en donde verificó la evidencia y tomó el procedimiento respectivo. Cuanto tiene que ver a la heroína son decenas de dosis que fueron encontrados en el domicilio en donde estaba este ciudadano que, entendemos, comercializaba la droga y, por supuesto, tenía estos explosivos. Investigaciones que se seguirán dando en el lugar, por si acaso otros también, se adelanten a los festejos de fin de año, informó Julio César Saona. En Guayaquil algunos comerciantes informales indican que denunciaron en la Fiscalía del Guayas haber sido agredidos por agentes metropolitanos. Muchos de ellos aseguran que se les llevaron sus implementos de trabajo y que ahora realizan sus labores con temor. Yandri es vendedor informal de jugo de coco. Él estaba en 9 de octubre en Pedro Moncayo, zona regenerada de Guayaquil. Él, junto a su madre, denunciaron agresión por parte de metropolitanos. Entonces cogió el cuchillo y me lo lanzó en la pierna. Ahí yo salí corriendo y cuando ya me veo que estaba sangrando. Él salió a laborar hoy día, en la mañana, y los señores metropolitanos me lo han agredido con un cuchillo que él cargaba trabajando. Tenemos una entrevista pautada con el Capitán Ceballos, quien a última hora nos manifestó que dará entrevistas en los próximos días. Mauricio es el heladero que en el año 2015 denunció agresión también por parte de los agentes. Él muestra ahora sus cicatrices. Se vieron como cuatro tapetes porque son prestados. ¿Usted sigue elaborando? Ando elaborando, pero igual sigo percibido. Usted tiene que estar siempre alerta y atenta. Tengo que estar con un guía, con un ojo ahí para que me avisen los metros filipanos. Él continuó el juicio con su defensor público, ya que su economía no le permitía tener abogado privado. El proceso terminó y nos cuenta el resultado. Al último el juez dice que hay lesiones normales. De ahí, como no tenía abogado yo porque estaba en una crisis tremenda, fue la última audiencia y el juez asolvió todo el caso que tenía aquí. ¿Nunca fueron detenidos? Nunca. En Guayaquil rige la ordenanza de uso del espacio y vía pública en su artículo 89 señala que la municipalidad y la Comisión de Tránsito del Ecuador cuidarán que los vendedores ambulantes no obstruyan el tránsito y evitarán que su aglomeración implique el cierre de una calle, vereda, portal o que obstaculicen los accesos de edificios públicos o privados. Lo que hacen ellos es quitarle la herramienta y tirársela la camioneta como caiga y si es posible jalarle y pegarle a uno. Mientras que el artículo 329 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Estado reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos permitidos por la ley y otras regulaciones. Nosotros estamos indignados, siempre hemos cuestionado los métodos que utilizan ciertos policías metropolitanos. A esto se refieren varias mujeres que trabajan como ambulantes, labor que les permite llevar comida a sus casas. Pues son groseros, si van quitando de una, si arranchan de una. Porque soy padre y madre para ellos. Nos dicen que uno viene a molestar, dice sí, dice ya vienen a... No, le digo disculpe, a trabajar, se dice. 623.329 comerciantes informales existen en Guayaquil, según cifra del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos levantada en 2011. Informó Lorena Baque. Un motociclista murió tras un accidente de tránsito que ocurrió en un tramo de la vía Puerto Viejo-Montecristi. Una camioneta colisionó con la moto y se incendiaron. La víctima no ha sido identificada todavía. Un correo en el kilómetro 17 de la vía Puerto Viejo-Montecristi. Un accidente de tránsito dejó una persona fallecida. Se trata de un choque frontal, el mismo que posiblemente es por las altas velocidades que toman los conductores. ¿Entre qué vehículos? Es una motocicleta y una camioneta Ford. ¿Cuál de los ocupantes fallece? El de la motocicleta. Al lugar llegó personal del cuerpo de bomberos a controlar el flagelo que se inició en los vehículos accidentados. Avanzamos al lugar una unidad de rescate, un rescate de ambulancia y dos unidades de bomberos hacia el punto porque el carro al momento de llegar lo teníamos completamente, un 100% envuelto en llamas. Según el informe preliminar del CIAC, la camioneta arrastró varios metros a la moto antes de incinerarse. Se encuentran involucrados dos vehículos. Como consecuencia de la misma tenemos una persona fallecida. En los próximos días se coordinará con el señor fiscal para las investigaciones pertinentes. En cierre de esta edición el motociclista fallecido no había sido identificado. El conductor del otro vehículo cedió la fuga. Aún no tenemos ningunos datos debido a que el fallecido, todos los documentos se quemaron en su momento. ¿Cuándo se incendió el vehículo? Efectivamente, perdió sus documentos el señor fallecido. Con cámaras Eduardo García de Montecristi, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Una vivienda de caña quedó consumida totalmente tras un incendio en la cooperativa Realidad de Dios en Montecristi, al noroeste de Guayaquil. Los propietarios del inmueble lo perdieron todo y solicitan ayuda, sobre todo, para sus cinco hijos. Todos ellos son menores de edad. Segundos antes salió de su vivienda para ejecutar unas diligencias. De pronto las vecinas le llamaron a contar la mala noticia. Aquí era la sala, mi mueble. Aquí era lo que era sala. Aquí era un cuarto. Ahí era mi cocina, como verán, mi soca está ahí. Aquí era el baño. Este era el cuarto de mis hijos. Allá estaba el tanque de gas, pero no sé, los vecinos me ayudaron. No explotó el tanque de gas. Gracias a Dios, me explotó. El fuego consumió todo al interior del domicilio. Los moradores del sector debieron desprenderse del agua que habían comprado para lanzar a la zona del incendio. Y colaborar con la extinción de las llamas. Entre todos, nosotros pusimos un tanque cada uno aquí. Todos, todos. Ya casi, aquí la gente del barrio no tiene agua ahorita por el momento. El incendio, todas las llamas, todas arriba. Arriba, yo, el humo negro. Y entonces yo le digo, uy, se está quemando una casa. Y le digo, es de mi amiga. Y ahí, con mi hija me viene corriendo. Según moradores, dicen, indican que un aproximado de unos dos a tres minutos y se extinguió el domicilio. La vivienda aún no contaba con medidor de energía. Debían conectarse de manera directa. Se presume que tal vez las improvisadas instalaciones habrían provocado un cortocircuito. La casa de al lado comenzándose a prender. Y la gente colaboró, todo el pueblo aquí. Llamando a los bomberos y nunca vino a los bomberos porque esta calle no vale, esta calle, amigos. Queremos que nos ayuden con esta calle, por favor. Todos perdieron mis hijos, la ropa, el uniforme, el cuaderno, todo, como ves, todo está quemado. Solo les queda la esperanza de encontrar la pronta ayuda de personas caritativas. Si me ayudan, estoy muy eternamente agradecido. Gracias a Dios son cosas materiales, pero a la vez esas cosas materiales me hacen falta porque es para cubrir mis hijos, taparles. Hoy por ella y mañana puede ser por uno, ¿no? Informó José Morales. Estadísticas de la DINASET indican que el 42% de las 94 muertes violentas registradas hasta el momento en Guayaquil ocurrieron en el sur de la ciudad. Precisamente la cooperativa Unión de Bananeros es uno de los sitios donde se ha registrado casos. Sus habitantes sienten temor y solicitan mayor resguardo policial. Como ya saben que los crímenes son de las motos, a uno le terroriza, pues, señor. Uno parece que ya lo van a pasar dando bala hasta uno. Los últimos asesinatos han desatado una psicosis colectiva en el bloque 3 de la cooperativa Unión de Bananeros, en el Guasmo Sur. Un sector que en los años 70 abrazó a los inmigrantes del centro del país y la zona costera de Manaví. Sí, somos de la sierra todo. María llegó de Tunguragua hace 40 años. Ya no se puede estar aquí, ya no se puede. Antes era más tranquilo, pero ahorita es una cosa terrible. Su temor crece porque en los últimos 15 días aquí han matado a tres personas. A la vuelta de su casa vive Luis, oriundo de Guano, en la provincia de Chimborazo. Sastre por vocación y comerciante por la situación económica. Necesitamos la tranquilidad, sobre todo por los niños pequeños que tenemos. Me da el caso de que hace años se oye un disparo por atrás y la bala seguramente vino allá y perforó el pecho de mi hija. Franklin es de Bahía, en Manaví. Dice que los crímenes son el susto de cada día. Muchas personas dicen esperemos la justicia divina. Y no es así, maestro. Para el pillo y para el ladrón hay los derechos humanos. Para la víctima no hay. Según las estadísticas de la DINASED, de los 94 asesinatos cometidos en Guayaquil, 39 en los distritos sur y esteros, equivalentes al 42%. Están doblando operativos que tienden al control de armas, de armas de fuego, que también son utilizadas en estos eventos. En la avenida principal del Guasmo Sur hay un agitado ambiente comercial y un pánico generalizado. Bueno, motos pues hay en cantidad, pero eso es... Sin placas. Sin placas. Sin placas, dos, tres personas en las motos. Usan el envase de vidrio para romper lo que es los focos o la fluorescente. Todas las noches nosotros tenemos que poner y sacar los focos porque si un foco amanece afuera, ya todo amanece roto, las lámparas todas han hecho pedazos. Los recién nacidos, cuyas madres consumían la droga conocida como H, corren el riesgo de padecer el síndrome de abstinencia. Hay que señalar que el Centro Materno Infantil del Ministerio de Salud, ubicado en Bastión Popular, al noroeste de Guayaquil, les brinda la asistencia médica y psicológica que necesitan. Tiene 19 años, 8 meses de embarazo y consumió sustancias estupefacientes desde los 15. Gélica cuenta que se atrevió a probar por los constantes líos en casa. Por diversión, luego fue dándose continuamente hasta que me volvió adicta y no la podía dejar. No tuve dónde ir, lo único que fui a dar mandos a manos de un amigo expendedor. Luego, tuve una relación con esa persona, de la cual conviví casi 8 meses, un año. Su hijo pudo haber padecido el síndrome de abstinencia, pero la ayuda oportuna que encontró en el Centro Materno Infantil, de Bastión Popular. Entonces, cuando yo dejé de consumir, ya tenía dos meses de rehabilitada. Entonces, totalmente consumí mis tres primeros meses de gestación. No quería que le pase algo a mi bebé, un tipo de discapacidad. Con especialistas, con la psiquiatra que utiliza los medicamentos apropiados de ser necesario para el síndrome de abstinencia o la contención al mismo tiempo. Hace poco, Mayra dio a luz a sus cortos 16. Estuvo dos años inmersa, pero cuando se enteró de su embarazo, la dejó. Sin embargo, las ansiedades postparto no fueron alimenticias. Me dio a consumir. ¿Qué hizo? Yo me comí porque la ansiedad me quitaba con el dulce y me comí un chupeto. Hay un factor común entre Mayra y Angélica, pues ambas vienen de hogares disfuncionales y tampoco viven con los padres de los niños. A esto se suma que los dos también son adictos a la H, elevando así el nivel de vulnerabilidad en las criaturas. Como tienen el mismo nexo con las parejas que consumen drogas, tienen mayor riesgo, mayor probabilidad de volver a consumir. Gracias a Dios está bien, está con buen peso. Antes no lo sentía. Mayra asegura que cada vez que asciendan esas ganas desorbitadas por volver a lo mismo, buscará ayuda. Angélica quiere estudiar Derecho para orientar a quienes siguen empantanados, informó Jorge Escobar. Una cámara de nuestro informativo captó algunas infracciones cometidas por conductores de buses que no respetan las leyes de tránsito. Esto más adelante. Si usted tiene una denuncia de un problema comunitario en su sector como este, donde las calles están totalmente destruidas, escríbanos al Twitter, arroba RTS guión bajo la noticia. Nosotros buscaremos soluciones. Una cámara de nuestro informativo captó algunas infracciones cometidas por conductores de buses que no respetan las leyes de tránsito. Seguimos informando. Un estudiante de colegio recibió varias puñaladas por resistirse al robo de su teléfono celular. La agresión se registró en las inmediaciones del plantel educativo ubicado en el noroeste de Guayaquil. Por resistirse al robo de su teléfono celular, este estudiante de colegio recibió varias puñaladas en distintas partes del cuerpo. El adolescente fue abordado por un sujeto mientras salía del plantel educativo en compañía de su novia. Le quiso intentar robar y entonces él no se dejó robar y sacó una tijera. Y con la tijera le dañó la cara, le dañó la espalda. Al reconocimiento médico legal se ha establecido una incapacidad de cuatro o ocho días. Ocurrió a las siete de la noche de este lunes. El colegio está ubicado sobre la avenida Casuarina, a la altura del sector de Inmacomza, en el noroeste de Guayaquil. Él está en la vespertina y todo eso es sólido, no hay luces y por ahí es peligroso. ¿Es la primera vez que a su hijo le hace miedo? Sí, primera vez. Pero ya cuando él avanzó caminando, ya él se vio bañado en sangre. Y para esto, para casualidad de la vida, yo paso en la moto con mi esposo y lo veo. Y ahí es que lo llevamos hasta la entrada de la ocho y ahí un policía nos ayudó a que un patrullero nos lleve a prestarle auxilio. Según el afectado, el agresor es ex alumno del centro educativo y aparentemente actuó en compañía de otro estudiante. Lo atacó el que no estaba uniformado, pero según los comentarios de las otras personas, cuando ya lo vieron en el estado que estaba, dijeron que él lo habían visto, pero él era estudiante el año pasado. Al alumno le suturaron en total 20 puntos. Su progenitora dejó asentada la denuncia en la unidad integrada de justicia para que se inicien las respectivas investigaciones. Mañana voy a llevar la denuncia al colegio para que ellos me ayuden a localizar al que lo agredió. Detienen a presunto delincuente que mantenía en su sobra a un grupo de moradores de la ciudad de La Marta de Roldós, al norte de Guayaquil. Durante la captura, la policía decomisó además un arma de fuego y varios sobres de droga. La captura del presunto delincuente se realizó a través de un allanamiento por parte del grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional en la ciudad de La Marta de Roldós, en el norte de Guayaquil. Al sujeto se lo acusa de mantener en su sobra a un grupo de habitantes del sector. He ordenado la aprehensión de este sujeto a fin de que, en audiencia de formulación de cargos, el juez penal de turno, resuelva la situación jurídica. Agentes de Inacet manifiestan que este ciudadano mantiene en su sobra el sector de La Marta de Roldós. Durante la redada, los uniformados decomisaron un arma de fuego y 42 sobres de droga, que al parecer se encontraban listos para ser comercializados en la zona. ¿Y qué denunció el sospechoso? La víctima. La víctima ahora se encuentra presentando la denuncia, manifiesta que por una discusión que han mantenido, ha rastrillado el arma y ha intentado detonar, pero no ha salido ningún disparo. Procediendo posteriormente, al ver que no salió ningún disparo, procediendo a darle con la cacha de la pistola en la cabeza. El sospechoso fue identificado como José M., de 36 años, quien registra dos detenciones anteriores por robo y asociación ilícita. Informó Jorge Salazar. Amigos televidentes de nuestros estudios, el abogado Tito Quintero, Intendente General de Policía del Guayas. Con el abogado Quintero vamos a conversar respecto a los controles que se están realizando, justamente por esta situación del control de precios que están llevando a cabo, tanto en centros de abastos, mercados, etcétera, etcétera, como en los diferentes barrios de la ciudad, para evitar que también en ciertas tiendas o minimercados se abuse con el consumidor. Abogado, buenos días. Bienvenido, Intendente. Un gusto tenerlo aquí en nuestros estudios. Muchas gracias por la invitación. Quiero aprovechar y agradecer la labor de RTS en ejecutar estas investigaciones y ponerlas a conocimiento a la autoridad. Gracias a estas investigaciones nosotros estamos actuando de manera directa y conjunta con este medio de comunicación. El control, esas tomas que estamos viendo, Intendente, es en vivo. Hay una comisaria, ahí está la señora comisaria, ¿no? Sí. Bien, lo que se está realizando en estos momentos es el control a los mercados, a los mercados tanto mayoristas como minoristas. Como ya nosotros habíamos anunciado, incluso desde el inicio de nuestras gestiones, vamos a controlar los mercados mayoristas y los mercados minoristas. Iremos a tocarle la puerta a la tiendera o al tiendero. ¿Por qué? Porque es nuestro interés controlar los precios y tutelar al consumidor final. Ese es el mensaje que le damos a la ciudadanía y es un mensaje de tranquilidad. Señores, como ven, nuestra actividad es constante. Día a día estamos visitando los mercados. Y no solamente se entran en los mercados, estamos visitando los barrios también. Claro, exactamente. Ciertos sectores donde hay las tiendas, los minimarkes y todo eso, que generalmente, o no generalmente estoy utilizando el malo del término, que a veces abusan del consumidor. Claro. Solamente un punto de aclaración. En el transcurso de estas dos semanas de mi periodo de gestiones, hemos visitado cuatro veces el mercado de Montebello. ¿Por qué? Porque existen ciertas quejas. Nosotros visitamos las tiendas y el tiendero nos dice... Claro. Señores... De echar la culpa ya ya. ...en Montebello no están ejecutando los controles del caso. Esos han sido nuestros puntos también de atención y dentro de los cuales visitamos mercado de Montebello y exigimos que este mercado cumpla con los precios referenciales establecidos por el Ministerio de Agricultura. Eso es muy importante, señores. Y aquí un mensaje para aquellos comerciantes. Si ustedes... Y ojo con esto. Nuestra labor no es enteramente sancionadora. Nuestra labor es procurar el orden público y prevenir, en ese caso a ustedes, la comisión de un ilícito. Y si ustedes venden más allá del precio oficial, señores, estamos ante el cometimiento de un ilícito. Un ilícito que nosotros, como ente de control, sabremos poner a conocimiento de la autoridad competente. Y sancionar de acuerdo con la ley, lo que la ley determina. Y sancionar, correcto. Ahora, hay un problema ahí, intendente, que es la cadena de intermediación. Que es de donde aparentemente se podría producir esta alteración. El que recibe lo vende a un precio, va a manos de otro que se lo lleva a otro. Y así sucesivamente hasta que llega a precios realmente prohibitivos. Perfecto. Como es parte de nuestras funciones el controlar la especulación, aquí es muy importante que se dé a conocimiento lo siguiente. Estamos visitando las tiendas. Y en esta visita a las tiendas, controlamos el valor promedio de los productos. No hay una lista para aquel comerciante minorista, para que él deba sujetarse. Eso lo tenemos claro. Y partimos de un principio de libre comercialización. Hasta ahí... La oferta y la demanda. Exactamente. Pero aquí también estamos en base a una premisa. Esta premisa es que, si se excede el valor promedio de venta de un producto, la intendencia hará una revisión hacia los sectores, diferentes sectores donde se esté... Para hacer un balance. Exactamente. Y ante la denuncia de la ciudadanía con respecto a el manejo, la venta, la comercialización de esos productos con exceso, con especulación, sabremos nosotros poner a conocimiento de la Defensoría del Pueblo. Y para concluir, Intendente, el control de peso, que es otra grave situación. Hemos decomisado en el transcurso de estas gestiones cerca de unas 20 balanzas por estar descalibradas. ¿Por qué? Porque, como reitero, no solamente es el precio, sino el peso del producto, la cantidad del producto. Nuestra misión, como lo hemos reiterado, es beneficiar al consumidor final, es tutelar y proteger al consumidor final. Intendente, ¿dónde nos podemos quejar los consumidores? ¿Cómo podemos hacer para que usted intervenga o uno de sus funcionarios, que en este caso una comisaria, intervenga en un sitio donde se esté abusando, con peso o con precio? Bien, nosotros, dentro de los parámetros innovadores de esta nueva Intendencia, hemos establecido canales de comunicación a través de las redes sociales. Tenemos la página de Facebook, Intendencia General de Policía del Guayas, para que ustedes puedan hacerse fans. Y el eslogan como tal es La ciudadanía es Intendencia. Perfecto. Ahí pueden denunciar, ¿no? Exacto. Aquí pueden presentar las denuncias correspondientes. En Twitter, arroba Inten Guayas, también con el mismo eslogan, que son las campañas publicitarias. Arroba Inten y subguión Guayas, ¿no? Subguión Guayas. Intendencia del Guayas, también un canal de YouTube, para que ustedes puedan realizar las denuncias del caso. Y así como estamos atendiendo la denuncia de este medio de comunicación, sabremos atender las denuncias de toda la ciudadanía. Esa es nuestra labor prioritaria. Muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Con todo gusto. Y me imagino continuarán en este trabajo. Continuaremos operativos constantes, intensos, y estaremos al pie y al servicio de la comunidad. Gracias, Intendente, por haber venido a conversar con nosotros. El Intendente General de Policía del Guayas, abogado Tito Quintero, aquí en Estudios de RTS, en la noticia en la comunidad. Rosalena. Gracias, Hugo. Seguimos informando. Dos familias resultaron afectadas por un incendio en el noroeste de Guayaquil. Según uno de los perjudicados, el siniestro habría sido provocado por uno de los habitantes del sector. Además, solicita ayuda, aunque autoridades ya enviaron artículos de primera necesidad. Aquí se observa lo que el fuego se llevó. Y es que no se explican cómo sucedió. Solo la tristeza de haberlo perdido todos los acompañan. Y dicen que ahora les toca comenzar de nuevo. El incendio se dio en la cooperativa Sergio Toral II. Todo, todo, perdí, todo. Yo lo que hice, estaba de mi mamá, disfrutando el fin de semana. Me estaban llamando. Alfredo, se te quema tu casa. ¿Qué dijo? Sí, se te quema tu casa. ¿Qué hice yo de venir? No alcancé nada yo ya. El incendio se habría suscitado aproximadamente a la una de la madrugada del día domingo, afectando dos viviendas. Según los perjudicados, no se habrían registrado víctimas mortales. La situación es más preocupante de lo que parecen, pues aseguran los afectados que las llamas fueron provocadas. Uno de los moradores de las casas destruidas sería el sospechoso. Una tragedia que sucedió. Mi compromiso me encendió la casa. Por el quemar solamente mi casa, no se imaginó que otras casas serían afectadas hoy. Sin embargo, en medio del pesar, autoridades llegaron con artículos de primera necesidad. Para las familias perjudicadas, piden que los ayuden ante un suceso que jamás imaginaron ocurriría. Nada, nada, toda la ropa, los bebés, todo está quemado. Queremos que nos ayude. Una casa, la ropa, todo. Yo lo que necesito la autoridad es que se haga justicia. Y por favor que me ayuden. Informó Julio César Sabona. Una cámara de nuestro informativo captó algunas infracciones cometidas por conductores de buses que no respetan las señales de tránsito. Esto, más adelante. Recuerde que si usted quiere presentar alguna denuncia o sencillamente quejarse de algún problema como los que estamos viendo en estos momentos, puede hacerlo de la manera más directa. Por vía Twitter, arroba RTS, guión bajo la noticia. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Bueno, estamos de regreso, Rosalena. Seguimos informando desde exteriores con Enrique Muñoz. Perfecto, Enrique, adelante. Con tu informe. Hola, Enrique. Nuevamente contigo. Hola, qué tal, buenos días. Rosalena, Hugo, amigos televidentes. Estamos acá desde la vía perimetral precisamente junto a uno de los nuevos pasos peatonales elevados que se está levantando aquí en esta avenida. Se ubica junto a un centro comercial y ya está avanzado en cerca de un 40% más o menos. Se tiene prevista su inauguración para cerca del 25 del mes de junio y claro, ya lo podemos ver levantado. Faltan los arreglos ya finales en cuanto a la estructura y también el trabajo complementario. La novedad es que este paso peatonal elevado cuenta con un paradero especial para los buses y transportes. Las personas no tendrán que salir hasta la avenida para coger sus buses. Entonces, ingresan los carros de transportación aquí por este carril especial y aquí lo pueden abordar las personas en ese paradero. Es uno de los modelos con los que ahora se cuentan ciertos de estos pasos peatonales elevados para que la gente, los usuarios, no se bajen y simplemente vayan a la calle o sea, directamente para coger ese tipo de vehículos y movilizarse. Si aquí se ha hecho este especie de camino esa especie de carril especial para que luego puedan salir por aquí mismo. Y fíjense que es toda la estructura llena de hierro y que eso le da también fortaleza de lo que se conoce también. Esta obra va a ser plenamente iluminada. Ahí estamos viendo el carril. Por ahí se van a ingresar los buses de transportación también ciertos taxis. Los que van a pasar por aquí por esta zona y claro, aquí lo abordan los usuarios. Esta es una de las novedades principales. Así que, de momento, las personas todavía están allá afuera tratando de conseguir un bus, alguna de las líneas y cooperativas que pasan por aquí por la vía perimetral cerca al sector de El Fortín. Eso luego ya no será necesario. Tranquilamente lo pueden hacer acá. Esta obra que se complementa con todo un trabajo que se ha hecho en el sector y que es parte de la recuperación del sector del Fortín y zonas aledañas. Así que, buenas noticias para todas estas personas que no solamente ven por aquí sino que también circulan y también son usuarios de un centro comercial que se ubica en esta zona. Además, recordemos que también por aquí cerquita está un panteón un panteón metropolitano y otras obras complementarias. Así que, esa es la novedad que tenemos desde acá Hugo Rosalena así que estaremos pendientes de que dentro de poco ya se puedan ustedes percatar de la base que ya tiene este paso peatonal elevado y que cuenta con paradero con un carril especial de paradero y que espero que sea bien utilizado por los moradores y visitantes del sector. Enrique, ¿cuál es el paradero? ¿Cuál es el que no lo he visto todavía? No lo podemos apreciar aquí. ¿Este que está aquí? Ah, ya. A ver si lo muestran. Es un carril. Se lo muestra el camarógrafo. Los buses van a ingresar por aquí donde están las camionetas nuestra móvil, etc. Aquí, las personas van a abordar el bus no tendrán que hacerlo acá afuera en la vereda junto a la avenida lo abordan y por ahí mismo vuelven a salir. Está pensado para... No, no hay cuenta con lo mismo. Mira que está pensado como para que nadie cruce la vía a la carrera. Claro. ¿Verdad? Porque tú coges el bus en un paradero. Vamos a ver... Vamos a ver algo. Mira, mira abajo la estructura de... la azul, digamos el... Los costes centrales. Ajá. Ojalá que quede bien cerrado y que no quede abierto porque tú sabes que las personas van a hacer lo que, bueno... Claro. ...que ahorita están haciendo. Yo... O sea, se van a escurrir por ahí. Yo me voy a atrever a algo, Enrique. Con el que quiera apostar conmigo. ¿Para qué pierdo? ¿Quién quiere aportar? ¿Quién quiere aportar? ¿Quién quiere perder? ¿Quién quiere perder? ¿Quién quiere aportar conmigo? ¿Quién quiere aportar conmigo? ¿Quién quiere ganarme un año de sueldo? Exactamente. Un año de sueldo apuesto que se cruzan por debajo de la carrera. ¿Con quién apuesto? Creo que nadie... Enrique. Competir ahí. ¿Qué dices tú? Bueno, apostemos un plato escritado. De la que sabemos, de la que sabemos. De esa de por allá. De la del otro día, ya. Ok, entonces apostemos un plato de fritada a que se pasan por debajo de la carrera. ¿Cuánto vamos, Enrique? Cuando ya esté todo listo. Incluso desde el siguiente día que se ha inaugurado. El mismo día. El mismo día. El mismo día. Lamentablemente, nuestra gente, lamentablemente, no toma conciencia del peligro grave que corre al hacerlo. Y yo no sé si lo hacen por llevarle la contraria al sistema o por contravenir o contrariar al vigilante que está ahí, contraria a la autoridad o por rebeldía. Pero es que ellos mismos corren peligro. Por favor, no es el peligro de tu propia vida y la de los demás, porque si el carro evita atropellarte, podría causar un grave accidente. Hugo, pero si hemos visto hasta mujeres embarazadas, ¿cómo hacen? Hoy las ha visto con niños y yo le he dicho a Roselena y lo hemos visto ya nosotros. Ponen al niño en el muro para subirse. O sea, es una manera realmente grosera para mí de ver las cosas o hacerlas. Y responsabilidad total. Ahí, ahí, mira, este, este, yo no he visto un paso elevado con ese, esa facilidad, Enrique, de que el carro es especial. No, no, verdad, no recuerdo haber visto uno. Mira, aquí está con todas las facilidades. Pero mira, por ejemplo, la señora, la señora que está caminando allá, por ejemplo, ahí está, mira, mira, pasa por ese lado y sin embargo acá atrás hay un semáforo. Ya, ya. ¿Sabes por qué pasa por allá? Mira, prefieren ir más allá y no caminar al semáforo que es lo más lógico. Claro, ¿y sabes por qué pasa por allá debajo, Enrique? Porque el paso elevado le da sombra para que no quemase. Para no quemarse. Y miren, el semáforo está ahí. Lo lógico es avanzar esos 50 o 100 metros y cruzar por donde está el semáforo que le da seguridad porque los vehículos se detienen cuando está en rojo. Pero no es en caso del semáforo ni al personal. nadie, 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 es difícil. La pregunta es, Hugo, y eso sí, no lo conozco, pero una vez que ya esté el paso elevado, no sé si este semáforo dejará de funcionar. A lo mejor, ¿no? A lo mejor. Quizás. Sí, bueno, habrá que ver que decide la CTE, porque ese es un sector que le corresponde a la CTE. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Enrique, esperemos, esperemos y vamos a ver quién gana la fritada. Yo creo que le voy a agrandar a Enrique ese platito de fritada. Pero tiene que buscar un competidor ahí, alguien que... Enrique, gracias por la información. Con Enrique dice, con Requito, con Enrique. Ah, no, con Giovanni dice. Ah, con Giovanni, Giovanni también parte, porque él apostó que pasa por arriba, dice. Ya. También, ya tengo dos platas fritadas, uno del productor y otro de Enrique. Muy bien. Seguro que los tengo yo. O pago dos platas fritadas. Enrique, gracias por la información. Vamos con... Buenos días. Desde el estudio. Buenos días. Así es, tenemos más el recoger o dejar pasajeros en lugares prohibidos. También llevarlos en la puerta del bus mientras está en movimiento. son las infracciones, una, una de las tantas infracciones que cometen muchos conductores de las unidades de transportación pública en Guayaquil. Bueno, nuestra compañera Luciono Salazar recorrió solo dos lugares, dos al norte de la ciudad. Sí, encontró de todo. Y nos comparte lo que pudo captar en la vía sobre el tema que estamos hablando. Solo dos, Y mire lo que ha sucedido. Veámoslo. Venga la ocho, la ocho, venga la ocho, pese a que seis carteles ubicados en ambos carriles advierten a los conductores que no deben recoger o dejar pasajeros, eso es lo que menos se cumple en esta calle. ¿Hay unos letreros que se han prohibido dejar y recoger pasajeros? Sí. ¿Por qué Gavirita acaba de recoger pasajeros? Abajo, abajo tenemos... ¿Y esta letra lo que no ha grabado? ¿Está bien? ¿La CEP? ¿Sabe la multa? Sí, nosotros lo cogemos ahí, ahí. Nos encontramos en la avenida Casuarina, en el sector conocido como la entrada de la ocho al norte de Guayaquil. Este bus de la línea ciento cincuenta y ocho recoge a un pasajero en la zona prohibida, pese a la presencia de un agente de tránsito. Lo que nosotros hacemos es nuestro trabajo es agilitar para que los buses no se mantengan en el lugar y obstaculicen. ¿Por qué no los multan? ¿Por qué está prohibido? No, no, no. Lo que pasa es que ahorita estamos... Nosotros lo que hacemos es conciencia a los conductores... ¿Tomen conciencia? Conciencia. Además, muchos van con la puerta abierta, lo cual también es prohibido. Y con los pasajeros en la entrada mientras el vehículo está circulando. Usted tiene al joven viajando aquí en el estribo, pero eso es prohibido. No, es un ratito nomás que ya se va, ya se queda ya. Los usuarios igualmente están acostumbrados a tomar el bus en esta zona. Pese a la prohibición y pese a que una cuadra más adelante hay un paradero. ¿Por qué no camina hasta el paradero? No sé. Nos trasladamos hasta la vía principal del sector de Florida Norte, la avenida Eduardo Sola Franco. Aquí la situación es similar. Los conductores de buses recogen pasajeros en media calle. Incluso vimos a un joven viajar en la parte externa del bus, aunque luego nos vio y se bajó de inmediato. su ayudante iba viajando delante del bus. ¿Por qué no había miedo que le pasara? No, él va ahí en el estribo. Nosotros lo grabamos, iban a la puerta delante viajando sentado. Se tiró. El comandante de la ATM, coronel Enrique Varas, indica que todas estas acciones son sancionadas en el Código Orgánico Integral Penal. Para quienes dejen o recogen pasajeros en lugares indebidos, es de 54 dólares y cuatro puntos menos en la licencia. Y para quienes lleven pasajeros en los estribos, es de 146 dólares y siete puntos menos. Existe ya una campaña y un proyecto para establecer ya los paraderos a distancias considerables para que los buses puedan llegar y solamente podrán abrir las puertas, dejar o recibir pasajeros en el paradero respectivo. Esto es parte de los cambios que el municipio de Guayaquil espera que se implementen en el sistema regular de buses para que puedan implementar el incremento de pasajes a 30 centavos. Informó Lupsiola Salazar. Seguimos informando trabajadores de Trinipuerto al sur de Guayaquil denuncian que están impagos hace dos meses y exigen el cumplimiento del contrato colectivo. Por su parte el representante de la empresa explica los motivos del retraso y se comprometió a pagar los salarios. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Un grupo de trabajadores de Trinipuerto salió a protestar exigiendo el cumplimiento del pago de sus sueldos. Se nos debe dos meses de sueldo. También tenemos 15 meses que las aportaciones de seguros no se están haciendo. Que se pongan al día con nuestras aportaciones nuestro sueldo y que den una solución porque este es un gran problema que va acarreando constantemente más y no solamente a nosotros sino a nuestras familias. Si ya nos da más la empresa que nos liquide. Denuncian además que se estaría irrespetando el contrato colectivo. Incumplimiento tanto en botas implementos de seguridad vestimenta no, nada de eso. Es preso el seguro de vida tampoco se está pagando lo que hemos acordado entre patrón y trabajador no se ha cumplido. Hace tres años nos dieron estas botas y algunos compañeros ya no tienen porque se las han destruido porque eso es cada la dotación es cada seis meses que tienen que darnos. Dice a los tres El gerente administrativo de Trinipuerto indica que la empresa tiene problemas de liquidez. Hemos tenido muchos problemas económicos desde el año pasado no ha habido el tráfico de naves que hubiéramos deseado y eso nos ha obligado pues a incumplir con pagos a los servidores trabajadores. Todo el personal de Trinipuerto está sufriendo las mismas consecuencias de la escasez de liquidez de la empresa. Pero que están gestionando acciones para ponerse al día con los 160 empleados y hacen ofrecimientos. El presidente de la compañía y dueño de la empresa ha ofrecido el día de hoy pagar dos de las semanas que tiene de atraso y antes del fin de la semana pagar otras dos. Está tratando de conseguir los recursos para ponerse el día lo más rápidamente posible. Los trabajadores esperan que los ofrecimientos se concreten. Informó Roselena Vasconés. Bueno. Vamos ahora con esta información. Le cuento que Luchito Trancón visitó el Parque La Inmaculada también situado en el sur de Quito. Que pasó al llegar por la calle Paute que encontró que el lugar estaba descuidado. La maleza había crecido y había basura acumulada junto a los juegos y postes de alumbrado. Algo que llamó su atención es que los equipos de recreación parecían recién pintados con colores muy lindos pero ya estaban llenos de grafitis. Unos vecinos le contaron a Luchito Trancón que lamentablemente hay personas que se ponen a tomar a beber ahí a tomar bebidas alcohólicas en ese lugar y esperan que mejore la seguridad y el control de la zona. Bueno ¿También es de aquí desde el regreso de Luchito Trancón al parque? También Míralo tú no se detiene Después del parque los hermanos esos al sur de Quito ubicados en las calles Francisco de San Miguel y Gaspar Ruiz. En el sitio constató que ya no parecía una jungla como la vez anterior ya que el césped había sido cortado y se veía muchísimo mejor. Sin embargo en el lugar todavía se puede ver muchos grafitis y algunos juegos en especial los columpios aún están destruidos Luchito hace un llamado a la ciudadanía para que no deje así las cosas y nada a nadie. No se casa con nadie Luchito Trancón No se casa. Últimas noticias del diario de Quinto pídalo a su voceador Gracias amigos televidentes por su fiel sintonía nos vemos diez mediante mañana. Muchas gracias conmigo si Dios nos permite hasta más breve. ¡Gracias!